Y frente a este mismo panorama, las directivas de la Universidad del Valle con la gobernación del Valle del Cauca están anunciando alivios financieros para los jóvenes, tratando de hacer lo posible para que este semestre no sea aplazado el que viene por cuenta de la pandemia. La parálisis en la economía ha generado que muchos padres de familia y estudiantes vean con preocupación el inicio de un nuevo semestre académico. Al día de hoy, 7.200 estudiantes de la Universidad del Valle se han matriculado en las regionales que cuentan con un cupo de 12.500 alumnos. Yo soy un estudiante que actualmente está independiente y pues muchos estudiantes están en mi situación y con el tema de la matrícula cero sería muy eficaz, ya que por la pandemia nos hemos quedado sin empleo. Tramitaremos unos apoyos de la nación y en el caso de que no nos alcance todo eso entre la gobernación y la universidad, garantizaremos que ningún estudiante se quede sin matrícula porque no tenga recursos. Vamos a garantizar que el 100% de los que se puedan matricular se matricule y en ese sentido les quiero dar un parte de tranquilidad desde la universidad y desde la gobernación del Valle. Las autoridades también anunciaron alivios para los estudiantes de la sede de la Universidad del Valle en Cali, donde el semestre inicia en agosto y el promedio de la matrícula es de 450 mil pesos. Nosotros no los vamos a dejar solos. Lo principal es que ustedes se matriculen para que nosotros empecemos a ver qué acciones conjuntas vamos a tomar para que ningún joven, como lo dice el doctor Varela, se quede y se atrase un semestre por culpa de esta pandemia. El propósito es que la pandemia no frene los estudios de los jóvenes universitarios en el sector público. Actualmente, la Universidad del Valle cuenta con 8 mil becas del programa Jóvenes en Acción y 500 más de la Generaciones.